¿Qué tal? Muy buenas noches para Noticias S&N. Es un placer que ustedes decidan informarse con nosotros en este domingo 20 de marzo de 2022. Quienes están en el exterior, en Estados Unidos y en las islas del Caribe, también en Canadá. Gracias por sintonizarnos en nuestras redes sociales. Es un placer estar con ustedes. Margaret Rodríguez les acompaña. Muy buenas noches. Sin pruebas documentales y carentes de elementos científicos, así calificó hoy el abogado de César Emilio Peralta, César el Abusador, la investigación privada ordenada por el ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, que indica que su cliente supuestamente fue quien ordenó la muerte del Big Papi en el 2019. En tanto, el Consejo de Defensa del ex procurador Yanaline Rodríguez también negó que su defendido llamara a Ortiz para pedirle que apoyara su pesquisa. Héctor de la Cruz completa el reporte. Tras asegurar que se trata de una difamación, Joaquín Pérez aseguró que no existían motivos para que su defendido pusiera precio a la cabeza de Ortiz. No veo ningún apoyo científico, no veo ningún testimonio específico y no veo un motivo claro. El abogado Pérez también dijo que escribió una carta al periódico The Boston Globe donde le indica que hay ciertos datos que no se corresponden con la verdad. Yo acabo de escribirle una carta al editor del Boston Globe que fue el que hizo la publicación invitándole a que haga ciertas correcciones con respecto al reporte que se hizo. En ese mismo tono, el abogado Carlos Balcácer, quien habló en nombre del Consejo de Defensa del ex procurador, dijo que fue el propio David Ortiz quien informó al mundo que las investigaciones que de manera privada realizó Ed Davis arrojaron los mismos resultados que las llevadas a cabo por la Policía Dominicana y la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo. En primer lugar, cuando Ed Davis le quita dos millones de dólares a David Ortiz, autoriza a David Ortiz para que en fecha 30 de octubre de 2019 le dijera a República Dominicana y al mundo textualmente que la investigación que dirigió este nombrado Ed Davis coincidía tal cual con la de la gestión de Jan Alain. Asimismo, negó que su defendido llamara al ex pelotero para que apoyara la versión de la investigación que dio como resultado que hubo una confusión en torno al atentado que sufrió. Jan Alain nunca, nunca llamó a David Ortiz para combinarlo a que él de una u otra forma apoyara la investigación. En tanto, el padre de Ortiz dijo en una entrevista exclusiva para el programa El Despertador del Grupo S.I.N., que para él la investigación realizada por las autoridades dominicanas fue hecha de forma irresponsable. Una forma irresponsable como de querer comprometer a uno cuando uno está de acuerdo con algo que uno sabe que no fue como él dijo. La defensa del ex procurador advirtió que hay que tener cuidado con los resultados de la investigación en torno al atentado de Ortiz, ya que los 12 involucrados que guardan prisión pueden construir un túnel para escaparse del hecho criminal. La controversia surge después de que el ex comisionado de policía de Boston, Ed Davis, revelara que su investigación privada de seis meses encontró hallazgos que contradicen las narrativas presentadas por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dominicana. Davis dijo que el poderoso y políticamente conectado y presunto narcotraficante César el abusador Peralta llegó a sentir que a Ortiz le faltaba el respeto, lo que lo llevó a poner una recompensa por la cabeza del mismo. El cuarto jugador dominicano elegido al Salón de la Fama del Béisbol dijo que contrató a Davis en 2019 porque estaba preocupado por la integridad de la investigación dominicana. Héctor de la Cruz, Noticias S&N. El juzgado de atención permanente de la provincia de Santo Domingo envió a la cárcel a tres de los seis acusados de supuestamente clonar tarjetas de las ayudas sociales del programa Súperate, mientras que a otros tres le impusieron garantía económica como medida de coerción. Como nos cuenta Jessica Soriano, a este grupo el Ministerio Público lo acusa de haber sustraído más de 14 millones de pesos de los fondos de estos subsidios gubernamentales en tan solo dos días. Momentos en que las indagatorias por el fraude millonario a las tarjetas del programa Súperate continúan y en las últimas horas otras personas fueron detenidas, un juez definió la suerte que correrá de manera preventiva el primer grupo de apresados. Jonathan Martínez, Janil Daltagracia, Rodríguez Herrera e Idalis Maribel López fueron enviados a la cárcel de Najayo hombres y mujeres respectivamente. O sea, que nuestro representado que fue una persona utilizada, como lo mismo lo establece en el Ministerio Público, que fueron utilizadas por delincuentes que se dedican a esa mafia. Es una medida desproporcional, porque a tres imputados le dan una libertad, a tres imputados envían a recintos penitenciarios. Pero quiero decirle a la prensa nacional que no son todos los que están aquí, ni están todos los que son. Al imputado Bernardo Santiago Hernández Concepción, el juez le concedió una garantía económica de 100 mil pesos y a Juana Felicia Guillén, así como a Odalis Florentino, de 80 mil pesos. A todos estos le impusieron presentación periódica e impedimento de salida del país. En el caso de nuestro hermano Bernardo, Hernández Concepción, estamos totalmente seguros que sobre la marcha de esta investigación va a ser excluido, porque no tiene nada que ver con este tipo de delitos. El juez actuó conforme la ley, porque esta señora no tiene ninguna participación en este caso. Simplemente ella tenía arrendado su colmado desde hace unos siete u ocho años y parece ser que la persona que estaba arrendada era que estaba cometiendo actos contrario a la ley. Mientras el juez del juzgado de atención permanente de la provincia Santo Domingo, Bernardo Coplín, conoció la solicitud de medida de coerción a estas seis personas, en las afueras de ese palacio de justicia, familiares de Juana Guillén exigían su puesta en libertad. Venimos aquí, el pueblo, clamando justicia por la inocencia, por la libertad de nuestra hermana pactora, Gloria Jesús, Juana Guillén, que sabemos que ella no sabe de esto. El mundo, la victoria sabe y está claro que ella no sabe de lo que se le involucra. A los seis aumentidos a la justicia se le atribuye de manera preliminar haber realizado al menos ocho mil seiscientos cincuenta y nueve transacciones que de manera precisa suman catorce punto dos millones de pesos. Mientras el caso fue declarado como complejo, desde ya abogados de los apresados que irán a prisión adelantan que apelarán la decisión del juez. Jessica Soriara, Noticias S.I.N. Y en torno a este tema es el contenido del informe. Este lunes, con Alicia Ortega, otro fraude masivo sacude los programas sociales. Esta vez, treinta mil afectados con unas cien mil transacciones en más de ochenta colmados afiliados al programa Súperate. ¿Cómo lograron sustraer cien millones de pesos en unas cuarenta y ocho horas? ¿Cómo y cuándo recibieron las primeras alertas? ¿Cómo realizaron la clonación de tarjetas? ¿Quiénes están bajo la mirilla y cuántos permanecen prófugos? ¿Y cuáles provincias fueron las más afectadas? Además, terrenos de un coronel suspendido y sometido por la extracción ilegal a las orillas del río Jaina nuevamente operando. El informe, con cámara encubierta, sigue los camiones hasta su destino final. ¿Por qué, dice Medio Ambiente, no han podido detener las labores irregulares? Esto y mucho más este lunes en el informe con Alicia Ortega a las nueve de la noche por Colorvisión. Más de seiscientas familias que residían en terrenos del Estado en el Distrito Municipal de Boyá, provincia de Monte Plata, recibieron este domingo de manos del presidente Abinader su certificado que los acredita como propietarios de las parcelas que por décadas han habitado. Además, el primer mandatario dejó iniciada la construcción de varias obras en esa demarcación, incluyendo la carretera de Valle Guanaguerra. Vladimir Núñez nos amplía. La entrega de estos documentos a seiscientos veintiocho familias en la comunidad de Boyat extingue la incertidumbre que padecían los que a partir de hoy oficialmente son dueños de la propiedad que por años ocupaban. Estoy de la firme convicción, y así me digo siempre, que no hay manera más eficaz de propiciar un cambio que dándole seguridad a la gente de tener su propio techo y de reconocerle su derecho a la tierra que por años ha trabajado o en la que han construido sus casas o sus pequeños negocios junto a sus familias. Al dotar de los títulos de propiedad, el gobernante manifestó que con ese certificado los beneficiarios tienen las herramientas para cambiar sus vidas. Desde el día de hoy queda sellado el cambio que esta acción de gobierno generará en sus vidas, en el futuro de sus familias y en estas comunidades, porque ya a partir de hoy ustedes pueden estar seguros también que se va a activar, van a tomar préstamos, préstamos en mejores condiciones, se va a activar todo el comercio. En el primer trimestre, el gobierno ha superado la meta propuesta para este año, entregando más del 50% de los certificados. Si en tres meses habíamos llegado a entregar 5.680 títulos definitivos a familias humildes, al entrar en 2023, los beneficiados podrían sumar a más de 20.000 beneficiarios. La entrega de los títulos de propiedad evidencia el compromiso del gobierno por mejorar la calidad de vida de los más necesitados, de acuerdo a Mérido Torres, director de la Unidad de Titulación del Estado. En estos 18 meses de gobierno le hemos ahorrado con las entregas de los certificados de título 2.064 millones de pesos a todos los dominicanos que han recibido cada uno un certificado de título. También Abinader encabezó la entrega de miles de tarjetas del programa Súperate, además de dar el primer Picasso para la construcción de la carretera Bayaguana Guerra. El jefe de Estado reveló que se están haciendo levantamientos en otras demarcaciones de la provincia de Monteplata, integrando a los comunitarios con la finalidad de entregarles certificados que los acredita como propietarios de los terrenos que hoy ocupan. Vladimir Núñez, Noticias S.Y.N. Y les mostramos la pregunta de Twitter de esta noche. Usted ve bien que personas con influencias en el gobierno puedan tener varias obras en una misma institución. Con la etiqueta que está en sus pantallas, Opina S.Y.N., nosotros estamos listos para esperar sus respuestas. Este lunes, el presidente Luis Abinader viajará a Costa Rica para participar en la tercera cumbre de la Alianza para el Desarrollo en Democracia. Con un vuelo privado, la salida del gobernante está prevista para las 7 de la mañana desde la base aérea de San Isidro y regresará este mismo lunes alrededor de las 10 de la noche. El presidente estará acompañado de los ministros de Hacienda, Jochi Vicente, de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez y de Industria, Comercio y Mipimes, Víctor Ito Bisonó. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó este domingo que está preparado para negociar con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para poner fin a la guerra, pero descartó reconocer la independencia del Donbass y la soberanía rusa sobre Crimea. En una entrevista, el mandatario afirmó tajante que no asumirá ningún compromiso que afecte a la integridad territorial y a la soberanía de Ucrania, mientras Rusia llamó este domingo a las fuerzas ucranianas a salir de la ciudad de Mariupol, en el sureste de Ucrania, el lunes antes del mediodía. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea debatirán este lunes medidas para afrontar las consecuencias de la guerra en Ucrania sobre el ámbito agroalimentario, mientras que España, respaldada por 12 países, pedirá a Bruselas acciones europeas para paliar el impacto de los precios del combustible en el sector pesquero. Ucrania era antes de la invasión militar rusa un importante exportador de cereales y oleaginosas, como el trigo, el maíz o el girasol, pero la guerra ha paralizado las ventas de los productos agrícolas ucranianos, que en el club comunitario eran especialmente relevantes para la alimentación del ganado. El papa Francisco suplicó hoy a la comunidad internacional que se comprometa al cese de la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia, que calificó de repugnante y una masacre insensata tras rezar el ángelus en la plaza de San Pedro. No se detiene la violenta agresión contra Ucrania, una masacre insensata donde cada día se repiten atrocidades y no hay justificación para esto. Suplico a los actores de la comunidad internacional para que se comprometan, para que cese esta guerra repugnante, dijo. Recuerde que usted puede ampliar estas y otras informaciones en nuestro portal web noticiassn.com. Puede suscribirse a nuestro canal de YouTube Noticias S&N para recibir las notificaciones de nuestra programación en vivo. Arroba S&N 24 Horas es nuestra cuenta de Instagram para mantenerse actualizado de las principales informaciones.